Soledad de ti Monotonía y aburrimiento Te diría adiós Te diría amor lo siento Te diría no fui feliz Te gritaría que no te quiero Te pediría que te marcharas Me doy valor y no me entrego Y tú luego llegas tú Y ante ti mi voz Deja de ser a esperar Cobarde, dile la verdad No lo puedo hacer Siento tanta lástima Lástima, lástima, lástima de ti Otra vez Sin ti Naturalmente Pensando en abandonar Me gustaría Que me lo preguntaras Para decirte Simplemente la verdad Te diría no fui feliz Te gritaría que no te quiero Te pediría que te marcharas Me doy valor y no me entrego Y tú Y tú luego llegas tú Y ante ti mi voz Deja de ser a esperar Cobarde, dile la verdad No lo puedo hacer No lo puedo hacer Siento tanta lástima Lástima, lástima, lástima Lástima de ti